Petro a Biden perdonará a Sánchez como mensaje de democracia, fuente del nuevo siglo. Juliana Sánchez es un periodista, punto, lo que hizo fue una labor periodística, punto, y está preso desde hace mucho tiempo por su labor periodística. Es la mayor burla a la libertad de prensa, dijo el presidente Petro en entrevista con el informativo de la televisión Democracy Now!, con sede en Nueva York. En la extensa entrevista con sede a la periodista Amy Goodman, el jefe de estado colombiano se sumó a las personalidades que piden la libertad de Assange, entre ellas el presidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva, quien dijo esta semana en la 78 Asamblea de las Naciones Unidas que preservar la libertad de prensa es esencial y un periodista no puede ser castigado por informar a la sociedad. El periodista australiano Julian Assange, fundador de Wikileaks, está preso desde 2010, luego de que en ese sitio web denunciara posibles crímenes de guerra a Estados Unidos en Irak y Afganistán. Estuvo aislado en la embajada de Ecuador en Londres, y actualmente está recluido en una presión del Reino Unido, mientras se gestiona su extradición en Estados Unidos. Assange debe estar libre y esa es una petición que hemos hecho. Yo mismo la hice. Lula lo ha convertido en una bandera. Ecuador progresista lo tuvo resguardado. Sus abogados nos visitan, a veces desesperados, declaró el presidente Petro. Esta retención es una burla contra la libertad de prensa, dijo, y envió una sugerencia directa a su homólogo estadounidense. Joe Biden podría lanzar el mensaje de la democracia levantando, no sé, el procedimiento puede indultarlo. El camino para decir al mundo que es un periodista, ejerciendo su labor periodística, no tiene por qué ser tomado preso. Así afecta el interés del poder de los Estados Unidos. Y eso sería mensajes al mundo, no sé qué tanto a su propia sociedad, pero yo creo que la sociedad misma tiene defensas democráticas que le permitirían reconocer a un gran líder demócrata. El mandatario colombiano consideró que Joe Biden se enfrenta con fuerzas muy oscuras, muy retardatarias, que viene desde hace mucho tiempo en esa sociedad. Pero Biden debería dar el salto de la reforma del sistema financiero internacional del FMI para disminuir la deuda pública en todos los países y liberar espacios presupuestales para el plan Marshall por la vida. El poder tiene esa capacidad. Con Europa, Biden podría así convertirse en el líder ambiental del mundo, ser el líder. Al defender la libertad de prensa, el presidente Petro recordó que fueron los padres fundadores de Estados Unidos los que dijeron que debía haber una prensa independiente del poder y agregó que lo que están haciendo con Assange es contradecir y negar su propio principio fundamental.